Esta madrugada hemos iniciado una operación, la segunda operación en el mes de junio, para finalizar y empezar julio, que conlleva el control territorial y la expulsión de pandilleros tanto en los municipios de Santana, en los municipios del Congo, de Chalchuapa y el municipio de Coatepeque. Hemos operado contra pandillas MS-13 y pandillas 18 y estructuras de delincuentes comunes que robaban a la población. A este momento tenemos la captura de 15 personas y durante las horas próximas pensamos capturar un promedio de 31 pandilleros que están distribuidos en estos municipios que les mencionaba. Estas extracciones que hemos hecho están contempladas en el plan de control territorial que está llevando la delegación de Santana y que conlleva la pacificación y la paz para la ciudadanía en este departamento. Gracias por ver el video.